El año 2020 fue muy difícil para Mago de Oz. La salida de dos de los miembros de Mago fue muy sorpresiva, pero aún más sorpresivo fue que uno de los mejores guitarristas de toda España se unió a sus filas, con ustedes el guitarrista más pirata del rock. Estas son 30 curiosidades de Víctor de Andrés. Mi nombre es Andy, comenzamos. Mil historias oí contar, algunas de alucinar, ninguna de ellas se acerca a la que hoy os voy a contar. Mil historias oí contar. Número 1. Su nombre real es Víctor López Fernández. Nació el 17 de enero de 1983. Número 2. El seudónimo D. D. Andrés fue por su abuelo. En la época antaña de España, los guitarristas agregaban el nombre de su madre o algún familiar. Ejemplo de esto es el famoso guitarrista Paco de Lucía. Número 3. Comenzó sus estudios de guitarra clásica desde muy pequeño. Y según él, todos agarran una guitarra por culpa de una chica. Número 4. Se conoce que Víctor es multi-instrumentalista. Toca la guitarra, el bajo, la batería y el teclado. Esto debido a que a veces no contaba con todos los músicos para crear sus canciones. Número 5. En su adolescencia, se fue a estudiar guitarra a Madrid. Y para costear sus estudios, encuentra trabajo en el MC Dias Records, grabando pistas para músicos de pop. Número 6. En 2002, comienza a impartir clases en la escuela de los hermanos Sánchez. Y se vuelve primera guitarra en la orquesta de la Ipanema. Número 7. Al abrirse su canal de YouTube y mostrar sus diferentes versiones de temas clásicos, se abren más las puertas tanto para la publicidad como para mostrar su música propia. Número 8. Formó parte de la banda New, aunque este paso fue muy fugaz debido a las diferencias musicales. Número 9. Formó parte de la banda de Pacho Brea, llamada Megara. Y junto a José Luis Rubio, salieron de gira. Número 10. Después de la ruptura de Megara, Víctor se vuelve el guitarrista de la banda solista de Pacho Brea. Número 11. En las navidades del año 2013, se le diagnostica esclerosis múltiple, una enfermedad que debilita las manos. Durante este periodo, Víctor crea su famoso personaje llamado Metálicamente de Puta Madre, y este le ayuda como terapia durante su recuperación. Número 12. La frase Metálicamente de Puta Madre significa, olvida tus problemas, sé feliz y disfruta del metal. Esta frase la inventó en sus años escolares. Número 13. La banda Dragonfly quería fichar a Víctor, pero este decide no aceptar para recuperarse, aunque sí terminó colaborando con esta banda en diferentes temas y actuaciones en vivo. Número 14. En 2014, Víctor se une al proyecto de Ankara. Número 15. En agosto de ese año, Víctor sustituye al guitarra de Zenobia, y en el año 2015 se une a esta última de manera oficial. Número 16. El primer tema que se escribió con Víctor y Zenobia fue La Fiebre del Oro. Número 17. Cuando graban Supernova, todas las guitarras ya estaban grabadas, y Víctor solo entró a grabar los solos. Mucha gente suele pensar que una de Piratas es obra de él, aunque él solo colaboró con los arreglos y los solos. Número 18. El disco Alma de Fuego II, la mayoría de los temas fueron co-escritos por Víctor D'Andrés. Número 19. Tiene uno de los solos más co-vereados del metal en español, y este pertenece al tema de Ante Tus Ojos en su versión baladas. Número 20. Con Zenobia, grabó dos discos de estudio, uno en vivo, un recopilatorio de baladas, y un single antes de su partida por diferencias musicales. Número 21. Mientras seguía en Zenobia, creó diferentes proyectos alternos, uno de ellos llamado Scarlet Animal y la metálica mente de puta madre Band. Número 22. Antes de entrar a Mago de Oz, Víctor ya había tenido contacto con ellos, colaborando en el tema de Satania en Stay Oz y tocando en el Mago Fest con la banda Ankara. Número 23. Según cuenta Víctor, Chuyo la había contactado para formar parte de Burdel King, debido al gusto por el rock guarrete o sucio. Número 24. Víctor fue dejando muchas pistas sobre que él sería el nuevo guitarrista de Mago de Oz. Mientras él estaba de gira con sus patrocinadores, la gente le preguntaba sobre si él sería el nuevo guitarra de Mago, a lo cual con el clásico humor jugaba con los sentimientos de los fans. Número 25. Todas las guitarras de Víctor poseen o tienen algo costume, en este caso le quita las pastillas o le mueve los trastes, o en este caso personaliza su imagen y cada una de ellas tiene su propio nombre. Todas tienen el nombre femenino. Número 26. Actualmente es imagen de amplificadores Blackstar y guitarras corto. Número 27. Aparte de su personaje metálicamente de puta madre, tiene otros nombres muy conocidos como David Wayne, Fluffy, Jogi y Mikey. Número 28. Todos sus sombreros son hechos a su medida y especificaciones. Número 29. Reside en el Valle del Bierzo, en La Rioja, tierra de campo y buen vino. Número 30. Actualmente tiene una relación con Marce, alias La Patrona. Espero te hayan gustado estas curiosidades. Recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir el video. Mi nombre es Andy, nos vemos la próxima vez.